Hace 15 años llegamos a Fuerteventura con un sueño, llevar directamente los mejores productos de la tierra majorera a todos los hogares de la isla. En el presente, Frank Nichemi cuenta con 30 hectáreas de superficie cultivada en el municipio de Antigua y un gran equipo de personas que trabajan la tierra con esmero para producir todo el año una gran variedad de verduras, hortalizas y frutas. Disponemos de una plantación de hierbas aromáticas cuidadas con todo el mimo y la delicadeza que requieren. La mitad de nuestras fincas ya se alimentan de energía solar, gracias a las casi 3.000 horas anuales de sol que nos brinda Fuerteventura. Nuestro compromiso para este 2020 es su completo autoabastecimiento. Nuestro objetivo es que nuestras frutas, verduras y hortalizas se conviertan en un referente del producto kilómetro cero, garantizando su frescura y calidad. Frank Nichemi, lo mejor de la tierra majorera, el placer de lo natural.